El alto consejo de la VAT en la Afganistán se ha reunido con autoridades de prog tarifán en una conferencia cerrada en Moscú. Se trata de la primera reunión de este tipo en la que participa una delegación tarifán. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, abrazó la participación de ambas partes. Confiamos en que cada líder político no actúe guiado por sus intereses personales o colectivos, sino por los del pueblo afgano. Nos compadecemos por el prolongado sufrimiento de los afganos. Queremos hacer lo posible para abrir una nueva página en la historia de Afganistán, a través de esfuerzos conjuntos. Durante las conversaciones, el alto consejo de la paz reiteró la oferta de negociaciones de paz sin condiciones previas del presidente afgano, Ashraf Ghani. El bloque talibán había declarado que la conferencia no era para negociar con ninguna parte, sino para mantener unas conversaciones sobre cómo solucionar el conflicto y poner fin a la ocupación estadounidense. La reunión tuvo lugar mientras el enviado especial de Estados Unidos se prepara para una nueva ronda de conversaciones con autoridades del bloque talibán en Qatar. CGTN en español.